Hola. Bienvenido a mi canal. Nelómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré de qué se trata la canción. Frágil. De Yaricha y su esencia. Empecemos. La canción aborda los sentimientos de vulnerabilidad y dolor después de una desilusión amorosa. El protagonista lamenta haber entregado su corazón y siente que este es frágil en comparación con el de la otra persona, quien parece ser más resistente o indiferente al afecto y los sentimientos. El deseo del protagonista es tener un corazón fuerte y sin sentimientos, similar al de la otra persona, para no sentir el dolor del engaño y la traición. La canción refleja la lucha interna de alguien que siente intensamente y desea no sentirse tan herido en situaciones amorosas. En esencia, es una canción que expresa el anhelo de protegerse del dolor emocional y la sensación de vulnerabilidad después de una ruptura o decepción amorosa. Fin.